Hola que tal amigos, bienvenido a este video y el día de hoy vamos a estar viendo cuáles son las mejores fibras para invertir aquí en México así que sin más preámbulo vamos con el video pero antes de comenzar recuerda que si todavía no tienes una cuenta en GBM Plus te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado y descripción de este video recuerda que GBM Plus tiene una promoción en donde si tu depositas al menos 2000 pesos mexicanos te van a estar regalando una acción de empresa 100% gratis así que puedes aprovechar esta gran oferta recuerda por ahí vas a tener los enlaces en el comentario fijado y descripción del video también si quieres aprender más acerca de las fibras inmobiliarias un poco más avanzado te dejo algunos libros que yo personalmente recomiendo ya te aseguro yo que tienen excelente precio que tu puedes invertir para que puedas aprender al máximo por ahí también te voy a estar dejando los enlaces que te van a estar llevando a Amazon para que puedas comprarte estos libros te aseguro vas a aprender mucho y bueno amigos la primera fibra que te recomiendo se llama fibra Monterrey y se enfocan en comprar, administrar, desarrollar y rentar inmuebles comerciales de oficinas y también de usos múltiples lo que me gusta mucho de esta fibra Monterrey es que está muy bien diversificada entonces eso es muy importante también aquí te puse que pagan dividendo aproximadamente porque este dividendo recuerda que va cambiando de un 7% y te lo van a estar pagando de forma mensual entonces ahorita vamos a estar viendo actualmente al momento de grabar este video en cuanto está una acción de fibra Monterrey y bueno amigos al momento de grabar este video actualmente una acción de fibra Monterrey ahí te lo estoy mostrando con la flecha está en 12.19 pesos mexicanos lo cual está bastante bien ya que está a buen precio así que si quieres invertir lo puedes revisar recuerda que esta sería la clave con la cual tú lo vas a buscar en la bolsa de valores FMT-Y14 vamos a continuar tenemos la siguiente fibra que se llama fibra 1 o también conocida como FUNO esta fue la primera fibra que salió a la bolsa de valores y invierten en propiedades comerciales, industriales y oficinas en México actualmente tienen más de 600 propiedades como puedes ver también tienen un portafolio bastante diversificado actualmente están pagando aproximadamente un 11% de dividendos y esta fibra paga cada 3 meses se me olvidó decirte que lo que es fibra Monterrey te va a estar pagando cada mes por eso también es bastante atractiva entre los inversionistas ahorita vamos a ver en cuanto está una acción de fibra 1 y bueno amigos como puedes ver al momento de grabar este video el precio de una acción de FUNO es de 22 pesos mexicanos entonces como puedes ver igual está bastante económico aquí y recuerda cuando lo vayas a buscar GBM Plus en emisora debes de poner FUNO 11 para que te pueda aparecer ahí fibra 1 y bueno amigos vamos a continuar con la siguiente fibra que se llama fibra Nova y como puedes ver compran y construyen bienes inmuebles para rentarlos a empresas aquí también yo te puse que pagan dividendo aproximadamente de un 6% y esta fibra también lo va a estar pagando de forma trimestral ahorita también vamos a ver a cómo está el precio de cada acción de fibra Nova y como puedes ver amigos aquí estamos en GBM Plus y al momento de grabar este video el precio de fibra Nova está en 29 pesos con 30 centavos lo cual siéndote muy sincero se me hace muy caro ya que siempre debemos de invertir por debajo del valor real de las acciones entonces en el caso de fibra Nova habría que esperar una corrección para que baje de precio y así poder aprovechar ese descuento e invertir en esta fibra ahí como puedes ver también la puedes encontrar como FNOVA17 aquí en GBM Plus para que puedas invertir la siguiente fibra que vamos a estar viendo se llama fibra terrafina y tienen inversión en activos inmobiliarios tiene más de 300 propiedades incluyendo 289 propiedades industriales me gusta mucho esta fibra porque pues invierte en el sector industrial ya que actualmente el sector industrial está teniendo un excelente desarrollo aquí en México por lo tanto sinceramente es una excelente fibra aquí también yo te puse que pagan dividiendo aproximadamente de un 6% y también esta fibra paga de forma trimestral ahorita igual vamos a ver cuánto está el precio de una accion al momento de grabar este video y bueno amigos aquí estamos en GBM Plus recuerda que aquí está la clave para que tú lo busques en GBM Plus se llama Terra 13 y como puedes ver actualmente el precio es de 26.76 pesos mexicanos lo cual está por ahí más o menos el precio me gustaría que bajara un poquito más para poder invertir realmente es una excelente inversión es una buena fibra pero ahí lo tienes amigos el precio actualmente recuerda 26.76 pesos mexicanos al momento de grabar este video y bueno amigos vamos a continuar la siguiente fibra se llama fibra MQ fibra Macquarie México y invierten en inmuebles industriales comerciales y de oficinas también como puedes ver esta fibra está un poquito más enfocada también a todo lo que sería el sector industrial lo cual está muy bien porque está en bastante desarrollo y aquí yo también te puse que pagan dividiendo aproximadamente de un 7% también esta fibra paga cada 3 meses a continuación vamos a ver el precio de las acciones el día de hoy y aquí estamos en la plataforma de GBM Plus recuerda que lo encuentras así como fibra MQ2 lo vas a buscar para poder invertir y el precio de una acción de fibra MQ al momento de grabar este video es de 24.68 pesos mexicanos cabe destacar que esta fibra ha bajado un poquito de precio lo cual está bastante bien porque está en descuento entonces igual como puedes ver 24.68 pesos cuesta una acción vamos a continuar amigos la siguiente fibra se llama Danos 13 y invierten en inmuebles comerciales oficinas y también de usos múltiples en la zona metropolitana de la Ciudad de México y también de Puebla también lo que es esta fibra paga dividiendo aproximadamente de un 9% y también lo está pagando cada 3 meses vamos a estar viendo también cuánto cuesta una acción de esta fibra por si te interesa invertir aquí estamos en GBM Plus amigos recuerda que si tú lo quieres buscar lo vas a encontrar como Danos 13 en GBM Plus o también en cualquier otro broker y el precio al día de hoy de una acción de Danos es de 23.91 pesos mexicanos lo cual está bastante bien me gustaría que bajara un poquito más por lo menos a unos 22 pesos mexicanos creo que está excelente entonces ahí lo tienes amigos el precio de una acción en dado caso que te interesa invertir en esta fibra vamos a continuar amigos tenemos esta fibra que se llama Fibra Shop y invierten en centros comerciales tienen más de 19 propiedades situadas en 12 estados de la República Mexicana actualmente están pagando dividiendo aproximadamente de un 6% también esta fibra shop lo está pagando cada 3 meses por ahí amigos han habido detallitos con Fibra Shop entonces muy importante que utilices una herramienta que te voy a estar dejando por ahí a lo último de este video para que puedas estar atento de todas las noticias pero ahorita vamos a ver cuánto cuesta una acción de esta fibra Fibra Shop y bueno amigos aquí estamos en el broker GBM Plus recuerda que la clave para que lo busques en cualquier broker sería Fibra Shop 13 así lo vas a encontrar en la bolsa de valores y como puedes ver el precio de esta acción al día de hoy de esta fibra es de 6.36 pesos por acción lo cual sinceramente también está bastante económico creo que sería una buena oportunidad nada más que por ahí Fibra Shop ha tenido algunos cambios que es muy importante ver si te puede convenir ahorita invertir o no invertir en esta fibra y bueno amigos por último ya para terminar personalmente yo te recomiendo esta herramienta que te aseguro que te va a estar ahorrando bastante tiempo que se llama Fibra Spy sinceramente es una excelente herramienta si te interesa exclusivamente invertir en fibras ya que tiene toda la información en un solo lugar te aseguro que te va a servir mucho por ahí te la voy a estar dejando en el comentario fijado por si quieres comenzar a invertir incluso si tú eres principiante no sabes absolutamente nada créeme que te va a borrar mucho tiempo esta herramienta y bueno amigos esto ha sido todo por este video recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y si todavía no tienes una cuenta de GBM Plus por ahí vas a tener el enlace recuerda que si depositas al menos 2 mil pesos en tu cuenta te van a estar regalando una acción 100% gratis también si quieres aprender acerca de fibras un poco más avanzado por ahí te dejo los libros que yo personalmente recomiendo y que tienen un excelente precio la verdad es que es bueno que comiences a invertir para que puedas aprender mucho más muchas gracias por ver este video también te invito a que te puedas suscribir a mi canal por ahí también vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir cualquier duda me puedes mandar un mensaje y ahorita estoy contestando los mensajes de Instagram para que por ahí también me puedas enviar un mensaje de cualquier duda que tú tengas muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video ¡Gracias por ver este video!